ok vengo a recoger lo que es este nuevo almacén abandonado la verdad me costó 60 dólares y tiene muchas cosas interesantes esta silla de cuero silla de oficina estos muebles los sofás están bien bonitos tiene este sofá de puro cuero la verdad pensé que esto son cobijas ok vamos a ver estamos estoy como a dos horas y 35 minutos de mi casa nunca pensé que cuando aposté no me fijé en la dirección y está dos horas y media de mi casa así que darle duro ok de nuevo estamos en el almacén 30 33 y he sacado algunas cosas está este cuadro está bonito las lámparas están sus pantallas de las lámparas también bonita esta lámpara y estaba esta silla la que había dicho al principio está en un estado espectacular está esta mesita esta mesa está bonito 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 está estaba esto también ahí apenas ha sacado unas cuantas cosas estos dos mini sofá o qué sé yo y está el sofá de cuero en realidad tiene unas tiene una calidad espectacular está limpito sanito lo compré en 60 dólares creo que aquí voy a hacer la semana gracias a dios oh wow qué es eso veremos el ratito bueno sigo hablando las cosas compré en el store o el almacén abandonado para atrás salieron unos unos sofá bien buenos y sigo hablando las cosas estoy en el tercer piso ah de hecho solo lo bueno son los las sillas la mesa los dos sofá que ya llevé este gavetero está bien de estos cuadro hay otro cuadro atrás después de eso solo hay esa cosita que yo creo que es como algo para que los niños comen caja ya estuve chequeando todas estas cajas puros papeles personales ropa cosas de cocina computadoras del año antes de cristo estos cubetas no sé cómo se llaman cubetas creo tienen cosas de cosas de cocina y ahí está creo que esa es una cobija y ropa ropa aquí y ya poco más poco más que eso saqué la ropa que tenía ya el señor este estaba grande buena chamarra con chaquetas la verdad que no tenía mucho esta está buena creo que esa va a ser para vos también hay son buenos buenas buenas pantalones camisas las camisas ropa ropa lastima no me gustan los rayados si no creo que esa hubiera sido mía tiene el mismo el mismo número que yo he usado al maitro vamos a ver esta otra vamos a ver esta otra ropa ropa lo estoy haciendo rapidito porque ando a 2 horas de mi casa y ya van a ser las 6 aquí creo las 5 no sé y ando como un rayo hablando las cosas nomás mirándolas así así nomás una pasadita pero se mira bien ay esta me gusta en la casa lo veré tenía cosas algo interesantes el señor ojalá los zapatos sean del mismo tamaño que el mío todavía me falta llevar eso esta silla me encanta creo que me la voy a quedar y todo todo esto todo esto solo por 60 dólares se me hace bien barato la verdad cuando le aposté sinceramente no creí que me la fuera a ganar porque lo miraba bien bonito pero primero tenía 50 y luego yo le puse 60 y ahí se quedó tiene mucha ropa de vestir el amigo era un trigueñito así que no se me fueran los trigueños este oh hay otra silla aquí mi ropa aquí no hay nada de nada de luz así que tocan oscuras estar viendo y viniendo le voy a abrir esta a ver que a ver que marca la aguja mi socia anda como a unos 20 minutos de aquí que le apostó a un a un storage y no se fijó la no se fijó que tanto era la la distancia y sale que anda más lejos que yo hay como ya casi lo quiebro casi que los 10 dólares así que este señor tenía películas tenía unas películas de VHS tal vez la gente se acuerda de estos VHS oh tenía una biblia que pícaro tiene una biblia y en unas cajas que están por allá tiene un montón de películas de pornografía jajaja ay este hermanito uy que es esto brilla ah que pena pensé que era oro el alegrón del pobre bingo estoy en el tercer piso ahorita vengo a la recepción y allá allá al frente está la humilde carroza en la que transporto mis cosas ¿tienes una casa? ¿tienes una casa para esto? tengo oh tengo la casa gracias bien aquí era de una iglesia así que se le compraba una iglesia y ahora la uso para transportar a ¿cómo se llama? almacenes abandonados todo lo que la gente deja que no alcanza a pagar renta estos locales y luego la gente no alcanza a pagar y se los quitan y las subastan las cosas las venden en subastas al que apueste más es el que gana y aquí estoy poniendo las cosas tengo los dos sofás que encontré este es me estaba dando cuenta que este es un sofá cama así que dos en uno bueno estamos abriendo otra de las cajas que teníamos el amigo ahí está en su cuadro está bonito sus peroles y poco más la verdad no es es mucho lo que tiene señor digo señor porque ha salido cualquier cantidad de ropa de hombre hasta para botar encontramos ahí una prenda algo interesante no tiene nada interesante eso es todo por ahora voy a tratar de sacar esa otra ven lo que está aquí esto fue lo que me encontré en el almacén abandonado ayer estaban los sofás había muchas cosas buenas dice que es oro de 18 kilates a ver si se llega si llega a ver ahí tal vez la cámara se no, no se ve bien pero lo voy a probar si es si es real pero me costó 60 dólares el almacén eh tenía los sofás tenía dos sillas de como para de escritorio y mucha ropa mucha ropa buena ropa así que me encontré esto me fue bien gracias a dios sólo me costó 60 dólares el almacén a ver si lo enfoca bien ahí pero esto es lo más importante que salió esto vamos a ver el otro lado no se no se nota bien bueno espero hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver